Antes de comenzar con el vídeo, te pediría por favor que al suscribirte, actives la campanita, para no perderte más vídeos como este, no te tomara mucho tiempo amigo, y ahora si, empecemos con el vídeo. Hola, y bienvenidos a un nuevo vídeo para este sabroso canal XD, y esta vez vengo con unos bugs, para su GTA San Bugue Andreas, esta jodida serie que te hace buguear hasta el corazón al momento de declararle tu amor XXXD, Bueno, en este vídeo verás bugs, misterios y algunas curiosidades excitantes de tu videojuego favorito de 2004 XT, les vuelvo a avisar sobre el sorteo que estoy llevando a cabo, de unas intros Full HD 4K Unlink Mediafire XD, en el anterior vídeo están los requisitos, pero bueno, sin perder más tiempo y dejándonos de publicidades, comencemos con este mierdi vídeo de una jodida vez yaaaaaa. Suscríbete. Bueno, el primer bug del día, lo encontré yo mientras me echaba unas misiones en el juego, no sé si alguien ya lo encontró antes pero bueno, consiste en dispararles a los pájaros de papel que pasan por el campo, y ver como estos desaparecen como por arte de magia. ¿Qué está sucediendo? ¿Los aliens nos visitan? ¿La tierra es plana? ¿Si 2x3 es igual a 3x2 entonces por qué yo la amo y ella a mí no? Ja 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 y bueno, es una curiosidad o bug pequeñito, que tal vez ustedes desconocían del juego, mierda pájaros déjenme terminar con este bug. Waaaaa pio pio a pio. Bueno en lo que iba, es una curiosidad curiosamente curiosa XD, así que bueno, pasemos con el siguiente bug hermanos. Bueno, el siguiente bug es un tanto paranormal XD, consiste en coger cualquier vehículo, y venir a por donde esté el tranvía de San Fierro, se ponen frente a frente, y sacan el menú de trampas y rápidamente detienen el tiempo, y posicionan la moto o carro dentro del tranvía, y vuelven a poner todo normal, y es cuando les aparecerá el bug. La moto se vuelve loca XD, no la puedes controlar, solita la moto andará bugueada, este juego por lo que tengo entendido es el mayor contenedor de bugs XD, o carajo esto es sorprendente XK, aguanta moto que nos vamos a ahogar, ves hijo E30, puedes volar, ah no, que solo estás bugueada XD. Bueno ahora lo probaremos con un carro, o perdón señor por tocar su vehículo, no lo vi. ¿Pero qué te pasa maldito? Recién acabé de comprar este coche animal, ahorita si vas a ver hijo de tu madre. Ah, no pero que mierda, señor por favor tranquilicese, lo siento tanto, no sabía que era nuevo. Lo siento mi bolas, gaste todos mis ahorros para la universidad de mis hijos en este auto, y vienes tu a dañarme, negro de mierda. Señor por favor ya parelea su arrechera, o me veré obligado a usar la fuerza, bueno, uno no puede tocar su vehículo que viene ni a... Creíste que te iba a dejar ir maldito, esto me costó una fortuna, ahora estoy en la banca rota por tu jodida culpa, eres un pendejo. Ahorita si ya me cansaste mierda, ven baja para darte un plomaso, toma toma pum pum. Para que aprendas a respetar malcriado. Bueno ahora solo paramos el tiempo, y posicionamos el coche en el tranvía y, wala, se manifestó de nuevo, pero, esto es algo curioso, porque ocurrirán estos bugs xd, si te lo pones a pensar un momento, te quedarías con la duda también del significado de la vida, oh maiga, jodidas preguntas que te arruinan la vida xd, oh mierda esto es magia negra, no me sorprende, es porque soy negro ¿verdad? Estoy levitando, levitando como los dioses, creo que tengo superpoderes xd. A ver a ver negro de mierda, deja de romper las leyes de la física, eso está prohibido. Pero que mierda, jodidos par de catrejo hijueputas, vayas tontos arruinaron el bug pendejos, vayanse a respawnear a otro lado. Bueno, ustedes mismos pueden comprobar el bug si ustedes lo desean, esta es la octava maravilla del mundo xd, está bien, ya dejándonos de vehículos locos, pasemos con el siguiente mod, digo, bug xd. Ayuda aaaaaaaaaaaaaaaaaa. Ok hermanos, el siguiente bug, lo realizaremos en el gimnasio, el que queda cerca de Grove Street, bueno, para realizar el bug, tenemos que pelear con el calvo de Bracers, no le vamos a pegar ni nada, y cuando estemos por pelear, sacamos el menú de tontas, paramos el tiempo, y tenemos que salir del gimnasio, como si nada, a lo que salgamos no podremos volver a entrar, es normal, no se asusten xd, tampoco podremos entrar a ningún otro lugar, cuando digo ningún lugar es ningún lugar xg, no podremos entrar a la casa de CJ, ni al vinco, ni a nada, pero tranquilos, el bug es así. Yo creía que tenía que reiniciar el juego, ya que pensé que se me había dañado la partida, pero por suerte me quedé grabando xd, así que mientras me estaba dando unas vueltas por el juego, mágicamente me salió una cinemática. Bueno, es esa cinemática que aparece cuando nos están enseñando nuevos movimientos de pelea, mientras salen estos subtítulos, nosotros estaremos cayendo desde el espacio joder, a una velocidad que rompe la barrera del sonido xd, y bueno, apareceremos en el bosque, cerca de la casa de Catalina, este bug no tiene sentido, pero así son las cosas, nada tiene sentido en esta vida xd, así que, pasemos con otro bug. Bueno, este siguiente bug no sabía si traérselos, pero bueno, es súper corto, trata de utilizar el arma gravitacional, y coger estas palmeras que están mal colocadas en el juego, jodido niñato de mierda saca racatelas de aquí, este bug también lo vimos en mi antiguo video de cosas que puedes hacer en GTA San Andreas, y vimos como el árbol se cayó, aunque no le tomamos mucha importancia a eso, pero bueno, ese es el bug, que hasta de vergasos puedes tumbar un árbol xd, pasemos con otro jodido bug jejejeje. Bueno este bug me lo inventé yo jajajaja, consiste en utilizar el arma gravitacional, y el jetpack, lo que vamos a hacer, es volar en un coche, como si fuera una escoba voladora xf, colocamos el coche debajo de nosotros, y aterrizamos encima de él, y luego solo nos quitamos el jetpack y nos dejamos llevar, esto es muy tranquilo, y se puede apreciar la vista tan hermosa. Bueno, este bug lo pueden probar si quieren, pasemos con el penúltimo mod perros. Jal ready muchachines, el siguiente, no se si es un bug, o es algo que ya viene implementado en el juego, para apreciarlo, debemos presionar al mismo tiempo las teclas que están viendo en pantalla y, cj ta hará una animación como de cubrirse y correr, este bug funciona solo con armas de mano, no con pistolas ni metralletas, no se si este comando sea un bug, pero yo desconocía esto, es una curiosidad, pero está bien, este movimiento varía con el estilo de pelea que tenga nuestro cj tin, pero bueno folagor, se me hace como muy corto las explicaciones de los bugs, no se si meter relleno, o solo decir el modo bug y pasar de una al siguiente, no se, díganmelos en los comentarios, y suscríbanse de paso xd, ya vayamos terminando con el vídeo con el último bug del día ñaños. Bueno, para este último bug, lo encontraremos en la casa de cj, tenemos que dirigirnos al ropero, y entrar, no nos cambiaremos nada, a lo que estemos adentro, activaremos el menú de trampas, y el cj ta saldrá del vestidor, pero como llegue aquí xd, luego, para hacer más interesante el bug, saque un arma, y ahora el cj to se estará cambiando de ropa con un arma en la mano, pero madre mía willy, este bug es muy complicado, ya que mientras lo realizaba, se me colgaba el juego, se me cerraba y todo, pero para la próxima tal vez intente sacar un coche, a ver si no se crasea xd, y bueno, ese es el bug, pueden comprobarlo ustedes mismo, pero cuidado dañan su gta xd, bueno, pasemos a cerrar el vídeo blancos. Y bueno compañeros, así terminamos con el vídeo de hoy, espero les haya gustado mucho el vídeo, si ustedes tienen bugs, y quisieran que salgan en el próximo vídeo, dejénmelos en los comentarios, y en el siguiente vídeo los mostraré, y les daré sus créditos correspondientes, tampoco se olviden del sorteo que estoy haciendo, de 6 intros profesionales para sus canales, los requisitos están en el vídeo de la descripción, y antes de que se vayan a decirle que la aman, no se olviden de suscribirse, darle a like, comentar y compartir el vídeo con sus loquenderos favoritos, y pasensen por mis redes sociales, mi facebook y mi instagram, donde si no ando publicando pendejadas en busca de atención, estoy presumiendo que el trolencio vio mi vídeo en full hd 4k un link mediafire xd, espero se suscriban y se pasen por el sorteo, nos vemos en la próxima, adiós. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!